¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya te esperé demasiado, ahora es demasiado tarde Perdón por ser así, pero no quise lastimarte Ya no quiero que me busques, mejor vete pa' otra parte Hace tiempo que la miró, pero nunca había lucido tan bien Ella es todo lo que pide, pide que sienta lo mismo tan bien Olvidamos el pasado, sé que apenas no acordamos de ayer También Yo sé todo lo que pide, pide que sienta lo mismo tan bien Olvidamos el pasado, sé que apenas no acordamos de ayer